Durante la sesión municipal de este martes 14 de mayo, la presidenta municipal Andrea Herrera dio a conocer los nombres de los integrantes de las comisiones especiales. La más esperada por los vecinos que estaban presentes era la comisión de plan regulador y quedó conformada por tres regidores. Se trata de la misma presidenta municipal Andrea Herrera del partido Frente Amplio, Carlos Úñiga, regidor del partido Unidad Social Cristiana y José Calderón del partido Nuestro Pueblo. Precisamente Calderón es una de las personas quienes ha apoyado al movimiento social en contra del POP antes de asumir su puesto como regidor suplente y se habilitó hasta el lunes 20 de mayo para recibir propuestas de personas quienes quieran formar parte de la comisión como asesores y que representen la sociedad civil. También se dio a conocer los nombramientos de otras comisiones. Pasamos al nombramiento de las comisiones especiales que era un tema que teníamos pendiente. De igual forma, la composición de estas comisiones se hizo de forma conjunta con todas las fracciones que estamos aquí, los partidos políticos, y algunas son establecidas ya por reglamento. Para la comisión de plan regulador se nombra a José Calderón Fernández, Andrea Herrera Chávez y Carlos Úñiga Montero. Repito, José Calderón Fernández, Andrea Herrera Chávez y Carlos Úñiga Montero. Para la comisión de incremento salarial de los trabajadores municipales se nombra a Andrea Herrera Chávez, Runy Montero, Wilber Ureña Bonilla, Edgar Mena Rodríguez y Josefa Fallas Ureña. Correcto, bueno, ellos todos somos los jefes de fracción y por ende ocupamos un puesto en esa comisión. Para la comisión especial del mercado municipal se nombra a José Calderón Fernández, Luz Godínez Méndez y Anais Barrantes Mora. De esta manera ya quedaron conformadas las comisiones permanentes y especiales del Consejo Municipal de Pérez Celedón.